Ha sido bueno, realmente yo he tenido una recepción muy buena de la gente de Rivera, digo, me han buscado, el trabajo cada vez ha aumentado cada vez más, tipo, estoy bien. Porque mi idea es todos los años largar la colección de cada año y siempre haciéndolo a beneficio de alguna escuela o de alguna institución con ciertas carencias o necesidades. Y lo pretendo seguir haciendo, vamos a ver cómo sale este y si la gente le gusta, cómo ha recibido. Contanos un poquito cómo es esta colección. Mirá, esta colección es una colección que, por ejemplo, yo uso mucho el encaje. Vas a ver que van a ver muchas figuras justas, como suelta. Existe la fluidez, la sensualidad de la mujer con las transparencias. Tenemos toda la parte de encajes bordados, que también demuestra un cierto glamour. Y vamos jugando con eso, con la sensualidad, la delicadeza y la femenilidad de la mujer. ¿Cuál es la tendencia para este año? La tendencia para este año, los encajes siguen. Y es como te digo, mucha fluidez, la novia. O sea, es que hoy en día, cada uno me parece que la tendencia es que todas las personas, tipo con su estilo propio, pueden usar lo que quieran. Tanto el encaje, un vestido más tradicional, un vestido tipo más de época, que sea tendencia. Para los que quieran conocer un poco más sobre tu colección y los productos que tienes, ¿cómo pueden hacer? Mirán, yo estoy localizada en Ituzaingó, 511. Y ahí estoy casi siempre ahí, o si no, marcar horarios y eso, para charlar. Y ahí tenemos también en el local tantos vestidos de fiestas, de novia de 15 años, para que vean, tanto para la venta como para alquiler. Tenemos una variedad amplia para que el público se identifique con el mundo.